Tengo una pelusa de ajo en la nariz Ay Dios mío Ay cabello Bienvenidos a un video más o no Por aquí no me conocen, mi nombre es Maite Soy cubana de Vancouver y reacciona videos de México Hoy les traigo este video de Michelle Crónica con su mamá que me encanta Les voy a dejar el link directo Su canal, el link directo video original Para que vayan y lo vean Hoy ha sido un día complicado, me he levantado Con un dolor de cabeza Que no puedo conmigo, no tengo que tomar poquitas pastillas Porque no puede uno Enviciarse con pastillas, mucho menos en este país Así que esperar profundo, relajarse No sé si es que le he puesto Estos pelos, perdónenme No quiero No quiero correr saltando el pelo Porque tengo calor aquí una vez Y estoy sudando, la gota a gota Y va diciendo Ah, hoy me levanté sin agua Ahora cuando termina aquí hay que correr A ver donde aparece una pipa De agua, porque el agua fundamental Llegamos no sé cuántos días sin corriente No sé cuántos Ya tengo que ver bien Porque eso tengo que apuntarlo Para la próxima voy a apuntarlo Es que para qué vale la pena apuntar nada Ya esto aquí y este pueblo Lleva como dos meses y piquitos Sin agua, sin mentirles Yo tengo una como una sinternita hecha Casi todo el mundo aquí Tiene sus sinternitas Unas más grandes, otras más pequeñas Tan que arriba Pero por mucho que tú ahorres Si acaba Si acaba Porque hay que lavar Porque hace mucho calor Hay que bañarse Hay que fregar Hay que limpiar Siempre ahorrando Porque aquí se ahorra Demasiado El ahorro demasiado Pero en el momento En que se acaba Se acabó La tomadera de agua Por el calor No es fácil Entonces Así estamos Yo sin darle mucha muela Porque ya saben Que se extiende mucho el video Ya ven que ahí Se está arreglando Un poquito el tema De la corriente Un poquito El tema De la conexión Que he podido subir Más videos O sea no No me he hecho más videos He subido un video Dos videos subidos ¿No? Sí Hoy se estrena otro Vamos a ver si este video Puedo subirlo Para mí Ya no lo hablas Bueno Ya Vamos con el video No es como en Cuba Que tú vas a comprar Lo que hay A ver qué encuentras Aquí compras Lo que quieras Lo que quieras Lo que se te antoje Así mismo Así mismo En Cuba tienes que ir Caminar Y regresas a la casa Y no encontraste Lo que querías Exactamente Y aquí si vas a comprar Lo que quieres Lo que quieres Y aquí y al lado Hay muchas opciones ¿Viste? Mucho, mucho Mucho Entonces A disfrutar Eso no lo pude lograr en Cuba Yo me subió la presión en Cuba En enero Fui al consultorio Me mandaron un chequeo Yo hace años Que con mi bacalao Creo que me lo trajo Mi tía Es verdad No hay ni para hacerse No sé cómo lo dicen Hay unas cositas Que es para Como unos cristalitos Que es unos reactivos Que es eso Para hacerte los análisis Eso no lo hay Lo hay en algunos lugares Pero resolviendo Con amistades Con ya saben Nunca Cuando tú estás Resuelves todo Tienes que Por ejemplo Te haces la glicemia aquí La hemoglobina allá Una cituria Y así Pasas 20 mil trabajos Y lo sé bien Porque Esta cubana Aunque ustedes no lo sepan Está en Baracutei ¿Ustedes saben lo que es en Baracutei? Ya voy para 6 meses 6 meses Pasó porque pasó Gracias a Dios Una bendición Luna no se va a quedar sola Va a tener una hermanita No te las había dicho Porque realmente Los videos que hago No son vlogs personales Ni nada Pero bueno Ya lo saben Está en camino Y que venga con mucha salud Allá del norte Porque en Cuba Más nunca lloviste El bacalao Bueno Da tú la primera mordida A ver qué tal Vamos Que todas las cosas Se pueden resolver aquí en México La verdad Todo lo que uno quiera Se puede resolver Hola amigos ¿Cómo están? Espero Se encuentren Muy bien Mi nombre es Michelle Y les doy La bienvenida al canal Un nuevo amanecer Un nuevo despertar Junto a mi hermosa madre Estás hoy muy blanquita Sí Hoy me hice este pullover blanquito Que me decías que ese pullover Como decimos en Cuba Tiene varios años Sí Ya tiene varios años Te lo regaló Manolo Este me lo compró Manolo Hace años a mí Y todavía Casi 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 Me lo estreno aquí Porque me lo puse una vez O dos veces nada más Y todavía lo estás Todavía lo estás usando Sí Todavía estoy usando Mami Hoy vamos a hacer Cosas Cosas comunes Cosas Cosas cotidianas Que se hacen en México Que las personas Tienen la posibilidad De hacer en México Pero tú vas a ver Que en Cuba Son prácticamente imposibles Cosas comunes En México Imposibles de hacer En Cuba Y aquí las vamos A hacer Sin más Acompáñennos amigos Mami Acompáñenme Y que puedas disfrutar De estas cosas Cotidianas En México Y difícil Que son A veces inalcanzables En Cuba Estamos ahora Caminando Una zona Muy bonita Acá en la ciudad De Puebla Que se llama La Noria Ves que tienen Aquí tenemos Un hermoso hotel Tenemos acá Casinos Aquí enfrente Hay restaurantes Muy finos Y como siempre Tráfico Y mucho Y mucho Tráfico De temprano Viste que hay un puente Mira aquí vemos Un puente enorme Ahí pasan Muchos coches Los camiones O sea Es una zona Muy muy bonita Y por supuesto Muy transitada Muy 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 transitada Así que vamos entonces Ahora a tomar un camión Para dirigirnos A un lugar Y hacer el primer trámite Que es muy importante Que hagamos Y que es imposible hacerlo En Cuba Así Mami Ahora vamos a entrar A uno de los muchísimos Bancos que existen Acá en México En este caso Es el BBVA Porque Yo no sé Pero ahí en México Ahora No he visto muchas Motorinas eléctricas O sea Aquí en Cuba Hay bastantes Motorinas eléctricas Eh Ya saben Pero el problema El combustible Y eso Y la gente se mueve mucho En esto Es Eh Hay miles Hay miles de Lo mismo hay En las bicicletas Que son eléctricas Las motorinas esas Que yo digo Son del Guajiro Porque es para cargar Que tienen sus huequitos Así No sé Esas Para cargar cosas Lo mismo cargar leche Que Sacos de comida Para los puercos Que De todo Ahí cabe de todo Te vamos a sacar Una tarjeta Una tarjeta Visa Para que tú Porque tú sabes Que todos los meses Yo te envío Para que puedas comprar En las tiendas MLC Allá en Cuba Y En Cuba No existe la tarjeta Visa En Cuba Sacar una tarjeta Incluso sabes Que es una tremenda Complicación Es una tragedia Es una tragedia Y aquí Tú siendo el residente Permanente A veces aquí en Cuba No hay disponibilidad De tarjeta Entonces tienes que esperar Que te avise El banco Yo tengo ya las dos Las de moneda nacional MLC Y Aunque las uso poco Las de moneda nacional Sobre todo Las utilizo Para recargar los datos Móviles El teléfono Pero no es para comprar nada Porque aquí Comprar largo Es imposible Casi nunca es corriente Cuando baja Eso Digital Es la digitalización En Cuba Es un fracaso total Y la tarjeta MLC Hace un millón De tiempo que no voy Hace rato que no voy La última vez que fui Ni idea Se me quedó En el olvido Porque aquí Aquí en mi pueblo No hay tienda MLC Y tampoco tengo MLC Entonces La tengo por gusto Está ahí por gusto Posiblemente Ya esté inactiva Tienes todo el derecho A tener tu tarjeta Visa Eso te facilita Comprar en México Comprar en Cuba Porque es una tarjeta internacional Fíjate qué ventaja ¿Quién te iba a decir Con tus A tus 62 años Tener una tarjeta Visa? Todo eso Te lo debo a ti mi vida A ti que estás aquí Que este país Te abrió todas las puertas Y todas las bendiciones Que tú tienes Y todas también Las has transmitido para mí Y para toda tu familia Ay mami Con mucho gusto Para todos Vamos entonces a pasar Para que obtengas Tu tarjeta Visa Pues vamos Además es una ventaja Porque cuando yo Te deposito las tarjetas MLC Tengo que pagar comisión Ahora con la tarjeta Visa No se requiere comisión Se eliminamos Porque es el mismo banco Se elimina Se elimina De mi tarjeta BBVA Claro eso es un abuso Ya está bueno Ya da abuso Caballero Oye me de contra Que pasas un trabajo Para mandarte Mandar dinero Y te descuentan Yo sé que eso Esas cosas son Típicas Pero No sé Es un dinerito más Que con el que tú cuentas Tuya Que bueno Se elimina ese tipo De comisiones Así que es una gran ventaja Una mayor ventaja Todavía mayor ventaja Vamos a pasar Algo común en México Sacado en tarjeta Casi imposible en Cuba En Cuba Sí Y una de las cosas Que vamos a hacer ahora Mamá La siguiente cosa Es entrar a una farmacia A comprar pastillas A comprar pastillas Medicamentos Porque tú los requieres También Manolo Papá Siempre para ustedes tres Cada vez que yo voy a Cuba Les compro medicamentos Y que en Cuba En Cuba No se puede comprar medicamentos Casi todos los medicamentos Que yo compro Cuando me hacen falta Yo no voy ni a la farmacia Yo voy a una casa Que yo sé que esa gente Viaja Que vienen de Haití Y ellos traen los medicamentos Los antibióticos Y todas esas cosas Entonces Son de confianza Ya saben A uno siempre le dan miedo De que Que vayan a hacer Pero bueno Son de confianza Y siempre resuelvo ahí Tan caro Pero ir a la farmacia Es por gusto Y de hecho A veces he ido a la farmacia Para ahorrarme el dinero Y digo Y es por gusto Es por gusto Señores Nunca hay Cuando vienen los medicamentos Cada 15 días Hay unas colas terribles Allá afuera Casi siempre cogen Las mismas gentes Porque son los organizadores De las colas El amiguito de eso La familia De la farmacia Ustedes saben Que en Cuba Es mucho amiguismo Y el que está Fuera del club Se queda en esa Siempre la misma historia Entonces Casi todo viene por tajetón Hay veces Que las cosas Por tajetón No vienen completas Porque lo que es El analapril Ustedes saben Eso que es para la presión Que eso Tienen que tomarse Una diaria A veces viene 15 pastillas Nada más Que no da para el mes De rato Tienes que comprarla tú Por donde No sé O que te la manden Y que te la resuelvan Una cosa que es tan fundamental Hay esta posibilidad Porque la botica Está repleta De todo Allá en Cuba Cuando entran los medicamentos Tienes que madrugar Hacer una cosa Que yo no lo hago Pero sé que es así Funciona así Así funciona Y tienes que ir rápido Porque se acaban enseguida Porque las amistades Que si Tú sabes Este es el país Nosotros vivimos así Y aquí Aquí hay muchos medicamentos O sea lo que es En Cuba está controlada Hasta una aspirina Así mismo Hasta un paracetamol Y aquí libremente Te duele la cabeza Y vienes por un medicamento Sí, efectivamente Hay esta facilidad Esa facilidad divina Divina Allá ni para una aspirina Y muchos tipos también de farmacias Ahora vamos a entrar a farmacias Al ahorro Está Similares Está Guadalajara Hasta visto la cantidad Diferentes opciones Diferentes precios Y hay muchísimas Muchísimas farmacias Tú has encontrado Acá en la ciudad de Puebla Incontables ya farmacias Bueno, vamos entonces A pasar A comprar Aquí hay una farmacia Y no tiene medicamento Y es un pueblo Yo digo que es pequeño Pero hay mucha población Porque lo que es El centro del pueblo Es chiquito Pero sabes Que hay muchos Varecitos y pueblecitos Que se van Que tú no sé Caminas unos kilómetros Y hay otro pueblecito Y cae Gente que han emigrado Oriente para acá Ya saben que va creciendo No estoy diciendo que es chiquitico Porque lo que es El centro del pueblo La parte más antigua Es viejo Pero Tiene muchos Asentamientos alrededor Que forman parte Del pueblo también O sea que es grande En relación Muchas personas Que no están censadas Y eso Que han venido hacia acá Y no tienen ni dirección Ni nada Y hacen sus casitas En muy malas condiciones Pero viven aquí Entonces La farmacia cero Medicamentos para papá Para ti Para Manuel Algo imposible de hacer en Cuba Imposible Imposible Por lo menos para mí Es imposible Que no vaya cola Porque todavía la gente Que va en la cola Pero es con un Con un sacrificio Y con recetas médicas Enorme Y con amistades Y con contactos Es una locura Así funciona Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Fría mamá Esto sí parece una cosa Increíble Y de locos Pero Acabamos de andar A una tiendita Para comprar Una botella de agua Agua fría Agua fría Al tiempo De varias marcas Mami En Cuba Ni en las tiendas De MLC Encuentras a veces agua O sea Caminas la calle Con el calor Que es insoportable Sudando Y no encuentras Una tiendita Donde comprar Una botella de agua En Cuba En Cuba Tienes que salir Con tu agua Cuando tú vas a salir Por ahí Que vas a otro pueblo Vas a comprar algo Vas a Tienes que salir Con tu agua Congelada En la mochila Por supuesto Porque eso no lo Aparte Que es muy caro Y No puede darse Uno el gusto Ni el lujo De estar comprando agua Antes era barra Más económica Cuando en Seucena 40 centavos 50 centavos De esos chiquiticos El vomito chiquitico Pero hoy Dios mío Que vas mejor Garantía De llevar tu propia agua Y no quedarte en esa Porque a veces Incluso no pasa Eso no encuentras Ninguna cafetería Ni nada Y hay un calor Caballero Que hay que andar Con el agua arriba Tienes que entrar A un hotel Tienes que entrar A una tienda MLC Que a veces No la encuentras A veces no está fría En fin En fin Pero aquí Todo a la mano En cualquier tiendita Una botella de agua Todo a la mano Una cosa común Una cosa Normal Diaria Normal Normal en México Pero no lo es así en Cuba Totalmente diferente Y viste también En una tiendita La cantidad de cosas Que tú encuentras Haces un súper En una pequeña tiendita Con huevo Con leche Con carne Con cereales Con fituras Arroz Frijoles Lo imprescindible Y un poquito más Y un poquito más En una tiendita Eso va yo Vamos ahora A pasar A una pequeña Verdulería De barrio Y eso también es Muy cotidiano En México ¿Qué compras ahí? Todo El pollo Para hacer sopa Las frutas Las verduras Ahora tú quieres Tienes deseos De desayunar una piña Vamos a comprar una piña Grande Y ahí ahora Porque también Cerca de la casa Tenemos verdulerías Es que hemos estado Comprando cosas ¿Qué cotidianidad Tan diferente? Si yo viviera en México Ahora pasaron las cosas Ustedes me están escuchando Así porque no puedo perder tiempo Porque si no Esto camina y camina Después para Ya saben Para subirlo Es una historia Si yo viviera en México Ay Dios mío Miren Las piñas Me encantan Mango Hay mango en México Me encanta el mango Aquí el mango Cada no sé cuánto tiempo Aguacate Ay qué rico El limón Las carnes Tacos Es que hay tantas cosas Que no podría dejar De tener en casa Ahí ya saben Para probarlo Así es todo Ay me encanta Es que aquí hay una escasez De todo Limitado por todo Cereales Latio Cosas de leche ¿Saben? Leche, yogur Quesos Helado Ay qué rico A mí me encanta el helado Mire soy fan Al helado ¿Desde cuándo Yo no me tomo Un helado? ¿Desde cuándo Se dice tomar o comer? Como eso es líquido Pero sólido Ustedes saben Desde cuándo Yo no pruebo Un helado De madre Es diferente a la que existe en Cuba Totalmente diferente En la palabra Y fíjate Y fíjate te voy a decir algo Que pasar aquí A una verdularía No es como en Cuba Que tú vas a comprar Lo que hay A ver qué encuentras Aquí compras Lo que quieras Lo que quieras Lo que se te antoje Así mismo Así mismo En Cuba Tienes que ir Caminar Y regresas a la casa Y no encontras Lo que querías Exactamente Y aquí si vas a comprar Lo que quieres Lo que quieres Miren como yo tengo que zapatear Este pueblito Que es así Para comprar cualquier bobería Que es perritos calientes Por ejemplo Camina, camina En Casa Furana No hay Ves a casa de mengano Y al final Viras sin el perro Entonces Tremenda camina Tío con esta situación Llevo con una fatiga Tengo que estar parando Con sombría y todo Pero sale un resplandor Así de la calle Te tapas por arriba Y te sale un resplandor Por abajo Aficiante Vieron que sin mango Ay qué rico Para hacer un cordel De frutos Piña, mango Guayaba Eh Eh Ua Mmm Mmm Ua Es que hay tantas cosas Que hay ahí Que aquí no las hay Ay Dios mío Tenemos acá atrás mamá Un Oxxo Que es una tienda De conveniencia Acá en México Ya tú los conociste Son pequeños Supermercados Y tienen muchos servicios Y funcionan Las 24 horas del día O sea A las 3 de la mañana Te puedes comprar Un queso O te puedes comprar Una leche Las ricas Ah no Aquí no Aquí a las 5 o 6 de la tarde Ya todo el mundo cerró Y te embarcate Si no compraste Tienes que ir a molestar Al vecino A ver si quiere hacerte el favor Que a veces da tremenda pena Al que vende Entonces A veces te resuelven Porque te conocen Toda una vida Te da pena Porque ellos tienen También que tus cosas ¿Entiendes? Pero gracias a todos Todos tienen sus negocios Pequeñitos en sus casas ¿Entiendes? Viven en negocios Pero tú no tienes cuenta Porque estás tocándole la puerta A las 9 de la noche Entonces El ahora Que más cómodo A uno les resulta Porque tanto calor Que hay en Cuba De ir a comprar Por la noche O sea Cuando cae el sol Y ya A esa hora Todo está cerrado Y cuatro es el día Y están dispersos Por todas Por todas partes Por todas partes Yo lo digo También es que trabajar Es mucho más cómodo Comprar las cosas Entonces aquí en Cuba No se trabaja Porque la gente ¿En qué momento Salen a resolver las cosas? De día Ves a todo mundo en la calle Aquí nadie Trabaja señores Es el invento Y la cosa Porque es que realmente A ver si se trabaja Vamos a explicar Si se trabaja Pero no en trabajos fijos En trabajos temporales En inventar por aquí Inventar por allá Vender lo que cayó Porque sinceramente Trabajar para el Estado Ocho horas Metido en una oficina No resulta Tiene que salir para la calle A inventar A revender Por eso la economía Está tan inflada Tan Digo yo Yo no soy experta en eso Pero yo veo Que eso está así Y yo digo Algo no puede estar bien Entonces Esto no está bien ¿En qué pasa El artefacto volador? Ahora vamos a pasar A hacer una recarga Porque tengo que hacer Una recarga A mi celular Y puedes aquí Pagar la electricidad Pagar la corriente Pagas muchos servicios Envías dinero Pagas cuentas Fíjate cuántas cosas En una tienda Además de comprar Muchísimas cosas De primerísima necesidad ¿Cuántas opciones? En Cuba Manolo cuando va a sacar Suspensión Las colas en el banco Tiene que regresar Para pagar cualquier servicio Y mira aquí Qué facilidad Si trabajas en la mañana Puedes pagar los servicios En la noche Si trabajas en la noche Los pagas en la mañana Porque están abiertas Las 24 horas ¿Qué te parece? Diferentes oportunidades Para todos Yo voy a aprovechar Y viendo el video Y pelando los ojos Porque Ese perro ahora Esto voy a tener que cortarlo Probablemente Y pelando esto Porque ahorita Es que estoy grabando Aprovechando la corriente Estoy haciendo el almuerzo Esto es una locura Para todo diferente Es una maravilla Es una maravilla Tenerlo todo a la mano Y con opciones Para todo el mundo Te facilita mucho la vida Te hace más Te hace menos engorroso El día a día Claro, claro Es sin dudas Es una ventaja tremenda Una bendición Una bendición para todos Mami, ahora acabamos de entrar A una pequeña panadería de barrio Y mira Compramos nuestro pancito de dulce Esta es una conchita Que te va a gustar mucho Una tortita como decimos en Cuba Aquí son polvorones Bien grandes Y una empanada Y una empanada de mermelada Sin filas Sin preocupaciones Y barato Y barato Yo creo que los polvorones Como nosotros decimos aquí Torticas de morón Es parecido creo Allá en Cuba ¿Cómo está la cola del pan? Para el pan de la bodega Una vez Un pan por persona Y hasta escasea No, no, no No es fácil Y no viene todo bien Ahora está más estable Vamos a decir que ahora está más estable ¿Qué te parece? Lo que es el pan nuestro de cada día El pan nuestro de cada día En Cuba no es seguro No es seguro Y aquí en México Es muy sencillo Como una panadería pequeña Mediana Grande Y aquí al lado Y entonces Hay muchas opciones ¿Viste? Mucho, mucho Mucho Pues entonces A disfrutar De esta cotidianidad de México Que no existe en Cuba Que no existe en Cuba Vamos a continuar A disfrutarlo Mami Y otra cosa Que hemos podido hacer Muy fácil Son tus análisis médicos Efectivamente Tu análisis clínicos Que yo vine el sábado Este sábado Pasado El sábado pasado Estamos al une hoy Me hice el chequeo Y ya hoy vine a recoger los resultados Y aquí los tengo Eso no lo pude lograr en Cuba Yo me subió la presión en Cuba En enero Fui al consultorio Me mandaron un chequeo Fui al policlínico 2 Que es donde tengo que ir Y no pude hacer Mi amor En el consultorio No hay médicos Porque la única médica doctora Que hay Está de licencia Porque tiene problemas Con su hija O que hay, sé yo Problemas X Que tiene cualquier ser humano Pero ¿Dónde están todos los médicos Que se han graduado En este país? Yo no entiendo Yo no entiendo nada Absolutamente nada Por qué ocurre esto Es verdad Bueno Yo no sé Hay que todo el mundo se ha ido Si no es por el parón Es por Nicaragua Ustedes saben A lo que me refiero Terminada por falta de reactivos Y tuve que esperar Para venir aquí Y México una vez más Me dio esa oportunidad Fue en agosto pasado Y ahora en abril De este año 2024 Nuevamente Nuevamente Tus análisis Mis análisis Dos veces ya Cuba que es una potencia médica Y no hay ni pastillas No hay ni reactivos Bueno por lo menos Cuando yo fui En enero No había reactivos Mira aquí Una clínica privada Que buena atención Que rapidez Que amabilidad Mira como te enteran El documento El sobre El sobre Con tus análisis Con mis análisis Agradecida estoy a México Y a ti mi hijito A ti por traerme Y por todas estas oportunidades Tan fácil De resolver Cosas Cosas cotidianas En México Imposibles en Cuba Imposibles en Cuba Pero es testimonio vivo Sí, sí, sí La verdad que En ocho meses Volví a hacerme otro chequeo Aquí En este país En mi país No he podido No he podido No, y qué clase de clínica El consultorio de aquí Ni mires para arriba Porque el techo mete miedo A ver, lo arreglaron Pero es una cosa oscura así Que pusieron un techo de zinc Porque es Ay, no, miren No puedo explicarle No puedo explicarle Y sin agua Hoy en este pueblo Pongo el techo Por consultorio Dios mío Para hacerse una prueba De ginecología A uno le da un terror No se parece que Película de terror Película de terror Sinceramente Cosas Muy comunes Acá en México Aquí está mi pingüita Ella lo sabe perfectamente Puede dar fe de ello Mami Tú lo has podido comprobar Es que uno puede Matar cualquier tipo de antojo Así mismo Eso es muy común Restaurantes Fondas Qué pasa ese carro Qué bonita es la esposa De Michelle Kronik Es lo más linda Las tienditas En estos momentos Hemos llegado a otra tiendita Y que tú Me dijiste que tenías deseos de comer Bacalao Tortas de bacalao Aquí tenemos Los tres Hace años Años Que yo no como bacalao Aquí pingüita Mi amor Tocito Ay sí Huele riquísimo Tenemos aquí Una torta de bacalao Vamos a compartir Los tres Hemos pedido también Te gustan mucho a ti Las papitas Las papitas Que están muy ricas Aquí si puedes Mami Matarlos Yo creo que yo he probado Bacalao Pero no tengo idea No sé No sé No se come salado Creo No sé Sin palabras Aquí sí Aquí puedo matar Yo hace años Que comí bacalao Creo que me lo trajo Mi tía de allá del norte Porque en Cuba Más nunca yo viste Bacalao Bueno Da tú la primera mordida A ver qué tal Juega tu bacalao A ver qué tal Pingüita yo lo hemos probado Y sí es muy rico No yo les recomiendo demasiado Y bien envueltico ¿Viste? Mira para acá Mira tu servillera Cuánto es envueltura Mira Ahí está Chiquitico Me dijiste que era un pan chiquitico ¿Eh? Está grande Un pan exagerado Mira a ver Vamos a ver si me lo puedo comer todo Gracias Te gustó Provechito 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 Mami Yo sé que eres Fan, fan Al helado En Cuba es imposible A veces tomarte Un helado Bueno yo todavía no he ido A Coppelia de San Antonio No he ido No sé cómo vale el helado No sé nada todavía Y aquí Mira Te pediste Painí Yo se le conté Que yo viví un tiempo En San Antonio de los Baños Y yo fui varias veces Pero eso fue hace años Como en el 2005 Por ahí Que yo iba a Coppelia Siempre había un solo sabor Y muchas veces Tienes que hacer todas Bueno muchas veces No Pocas veces Llegamos Y había como ya Posibilidad de entrar Pero siempre con dos o tres Gente adelante Casi siempre había que Métense a unas clases De cola Y sentarte con A ver si te ibas con tu pareja O con una amiga Son dos ¿No? Entonces había que esperar Porque había que sentarse obligado Con dos personas más Aunque tú no los conocías Entonces eso era un poco Incómodo Para mí Súper incómodo Realmente no me gusta Porque si tú vas Ya saben Es incómodo Es incómodo Es incómodo Realmente Tú dijiste No voy a tomar Una ensalada Y te dijiste Tomaste tu ensalada Y te quedaste Con antojo De tomarte otra Y no puedes No puedes Tiene que ser Que la persona La camarera Te haga el favor La gentileza Pero Ella Si tú pedís Tu pedido Es tu pedido Ya no puedes volver A repetir el pedido No sé Ustedes saben Lo que quiero Ustedes me entienden Porque esto es un Esto es un rompecabiesa Que no tiene No tiene para completar Las opciones Helado de sabor De mamé De fruta De lo que tú quieras ¿Viste que? Y sin fila Sin cola Como hay tanta Es lo mejor que tiene Tantos lugares Fácilmente Aquí tú te pediste Una de vainilla Yo me pedí Una de fresa Y mi pingüinita Un sabor raro Micho, comenta Además de que me encanta El color perry Chicas Provechito Provechito Gracias por el dulce A mi familia Disfrutando de estas cosas Que son Tristemente Son imposibles En Cuba No debería ser así Y son bien comunes En México Acá En cualquier esquina No hay helado Otra cosa Que haremos ahora Mamá Acá en México Será comprar Algunos dólares americanos Ya ves que En Cuba La gente ¿En qué gana? En pesos cubanos Así mismo Y para comprar Las cosas Las pocas cosas Que hay en los supermercados Se debe comprar En la MLC Pero son en dólares americanos En euros En una moneda Que el cubano No gana Y depende De un familiar extranjero Que se lo pueda depositar Aquí lógicamente Que en México En cualquier lugar Donde uno haga una compra Lo hace en pesos mexicanos Porque lógicamente Estamos en México Pero aún así Si te hace falta Porque sales del país O por lo que sea Compras el dólar Puedes cambiar Tanto el peso mexicano Como el dólar Son dos divisas En Cuba El peso mexicano Tiene muchísimo valor En estos momentos Todo Cualquier divisa Menos el peso cubano Así mismo Así que El detalle también De que los médicos ¿De dónde están los médicos cubanos? El salario también Ellos también sufren Lo que a veces no dicen Pero también están sufriendo Lo que es uno Que las cosas suben y suben Y los médicos ganan un salario Y en fin Tienen que pedir licencia Tienen que pedir ¿Cómo se llama eso? Que piden ellos Liberación ¿Por qué? Imagínense ¿Quién vive así Con ese salario que les pagan? Ellos tienen que meterse En guardia En malas condiciones Porque la comida que le dan Es malísima Porque los lugares Las clínicas Los hospitales Están Terribles Hay personas Que hay hospitales buenos En La Habana No digo que no Que no tienen Que tienen casi todo Si no todo Casi todo Y con mejores condiciones Pero son los menos Y en la capital Pero aquí lo que es el campo Es una historia Es una historia Es como un papel de cambio Namate sirve para comprar cosas Las pocas cosas que hay dentro de Cuba Vamos entonces a pasar A comprar unos dólares americanos Sin filas Sin ningún tipo de complicaciones Que en Cuba Se compran los dólares americanos Por la calle Por el mercado negro Por el mercado negro A precios Extremadamente inflados Y esto está rarísimo ahora Porque todo el mundo dice Que el dólar está bajando Y es verdad Que salen las redes Y el dólar Coman 3 3.65 O no sé Todos los días está bajando Cada vez más Y todo el mundo dice Que eso Es que va a subir Es lo que se comenta Que eso cuando haga así Para arriba Dios mío No sé las razones Por las que está bajando El dólar Las cosas siguen Al mismo precio Siguen caras igual Y el dólar Para abajo No entiendo nada Entonces La cosa vista Fea Cuando diga Mamacita Aquí estoy yo El dólar se va a montar En 500 600 pesos En México Incluso El peso mexicano Ha adquirido Mami mucho valor Un dólar está como En 17 pesos mexicanos Aproximadamente ¿Desde cuándo Tú no compras un dólar? Hace años Hace años En las casas de cambio Ya en Cuba Cuando se podía En los 90 Cuando se podía Ya eso Ya eso está prohibido No lo venden Lo compra El gobierno Se queda con Todos los dólares americanos Pero no los vende A la población Te hacen falta Y al final Te quedas En una isla cárcel Con un peso Que no tiene Ningún tipo de valor Aquí no sucede así Vamos para allá Minche He comprobado En esta aventura Que hemos tenido Hoy en este día Que todas las cosas Se pueden resolver Aquí en México La verdad Todo lo que uno quiera Se puede resolver En un día Miren todo Lo que esa gente Ha resuelto Que aquí en Cuba Para resolver Una de esas cosas Te metes todo el día Y a veces No resuelves Ahora sí me quedé ¡Eh! Y No hay problema con eso Lo tienes todo Al alcance de la mano Y allá en Cuba Y allá en Cuba Lamentablemente No sucede así Ah Y los antojos Principalmente Matas todos los antojos Si tienes ganas De tomar tu refresco Un jugo Un helado Cualquier cosa Que se te antoje Y a cualquier hora Ya puede matar Ese antojo Esto es Una maravilla Este país Una maravilla Bien amigos Y de este modo Estamos poniendo A mí me encantan Los videos de Michelle Con su mamá Y con su esposo también Porque ellos tienen Una naturalidad así De explicar las cosas Eh Tal cual son ¿Entienden? Que me encantan Punto final Al video De hoy Donde He querido Demostrarle a mi mamá Que cosas Que son casi Inaccesibles En Cuba Casi imposibles Muy pocos Las pueden hacer Son cosas Muy comunes Muy cotidianas En México Y muy fáciles De hacer Que cualquier persona Las puede hacer Como comerse un helado Como comprar un dólar Comprarte un jugo Tomarte un refresco Ir a un mercado Hacer un trámite En el banco Cosas que son Cotidianas Cotidianas Aquí para los mexicanos Para los mexicanos Y para los cubanos En Cuba Es muy 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 difícil Contraste mami De dos realidades La realidad cubana De dos verdades De dos verdades Y la realidad mexicana Ya yo vivo La realidad allá Y he vivido por dos veces Esta oportunidad Ya puedes Comparar Comparar Exactamente Como siempre les pido Comenten Compartan Dejen mucho amor Y suscríbanse Nos vemos En el siguiente video Espero les haya gustado El video de hoy ¿Qué pasó? Ay Dios mío Espero que les haya gustado El video de hoy No olviden suscribirse Al canal Compartir Dejar un like Y nos vemos en un próximo Video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!